El día de hoy amigos míos, nos encontramos aquí, para rendir un pequeño homenaje a la temporada número 7 de Fortnite, todas las aventuras y grandes momentos que nos dejó. Como los grandes, nos otorgaste nuevos sitios para visitar. Sí, le diste en la madre a dos lugares en donde solíamos caer, a Cacerio Colesterol y a Industrias Inodoras. Como es costumbre, le pegaste una cachetada a pisos picados. Ah, pero eso que importa, la verdad, el lugar no estaba tan chido, la construcción que hicieron para esta temporada no fue tan buena. No mames, le contagiaste herpes a Soto Solitario y le pegaste sida a la meda huyente. Contigo vino una gran helada en todo el mapa, trajiste de vuelta a los zombies. Junto contigo, junto con Santa y junto a todos sus soldados helados, también trajeron los aviones y su respectiva estación, que la neta estuvo de la verga. Sí, porque la neta, pinche dolor de huevos combatir con un cabrón por abajo, uno que se está rusheando y también un avioncito, un avioncito con otro cabrón que está disparando desde kilómetro y medio atrás. Y eso que ni siquiera he metido a tema a la tirolesa, esa maldita cuerda que te tiraba 21 metros hacia el suelo cuando estabas en cualquier pvp. Pero, 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 ¿cómo olvidar su maravillosa idea de la espada del infinito? ¡Pásenme a chingar, por favor! Fue justamente lo que recibimos todos en la cara. ¡Yeah! La verdad, la temporada 7 no estuvo tan buena. Esperamos que la temporada número 8 nos traiga muchas cosas y nos incorpore otras nuevas. Muchísimas gracias. Nosotros somos el Gorilla Soviético y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!